Y ya que estamos hablando de algo netamente artístico, vamos a ir con Catherine Ibañez para conocer el balance que realiza la Unión Nacional de Artistas de este 2011. Cathy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Franco? Buen día. Estoy aquí con un lindo panorama de sombra en el Parque Forestal para conversar justamente de lo que tú mencionabas. Un balance en materia de cultura, considerando cómo han sido todos estos largos meses, se hacen balances desde distintos puntos y también lo queremos hacer en esta materia. Por eso estamos con Edgardo Bruna. Él es el presidente de la Unión Nacional de Artistas y que agrupa por lo demás a una cantidad importante de artistas de toda índole. Vamos a conversar sobre ello. Edgardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Edgardo, bueno, Carlos Franco que está en el estudio antecedía la presentación y decía un balance en términos culturales, basándonos también en los balances que hacemos en términos generales en nuestra vía. En términos generales precisamente, ¿cómo evalúan ustedes este 2011 desde el punto de vista cultural? Mira, nosotros pensamos que este ha sido un año bastante contradictorio. Contradictorio porque, por un lado, hemos tenido un movimiento importante en el audiovisual, películas de bastante éxito, en la música, músicos jóvenes, etc. A nivel internacional, el premio Cervantes a Nicanor Parra, el premio Emmy, ¿no es cierto?, al programa este Con Qué Sueñas, que son bastante alentadoras noticias. Pero por otro lado, tenemos noticias que son bastante, yo diría casi devastadoras. Por ejemplo, uno es el tema del presupuesto, ¿no?, que prácticamente en cultura, yo creo que fue un 1%, ¿no?, prácticamente nada, ¿no? Eso es desalentador. Luego, al mismo tiempo, y más importante aún, fue lo que en un principio fue el presupuesto del Consejo Nacional de Televisión, donde se le habían restado 2.000 millones, que finalmente los tira y afloja, se quedó, finalmente se perdieron 500 millones, ¿no es cierto?, de ese presupuesto. Eso significa, ¿no es cierto?, varias producciones que han dedicado al área de creación, varias producciones menos que se dejan de hacer. Con esos fondos se hacen, entre otras cosas, para que la gente se ubique, los programas como 31 Minutos, el mismo está Con Qué Sueñas, los archivos del Cardenal, vale decir, productos de calidad para la cultura de nuestro país, para la gente de nuestro país. Por eso nos parece sumamente grave. Luego, tenemos, por ejemplo, hoy día en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, la no obligatoriedad, ¿no es cierto?, de las obras de formación artística en la educación básica. Si nosotros estamos pensando que la cultura, uno de los temas fundamentales es qué pasa en la básica, desde niños. Si no existen los niños, es un precio que vamos a pagar de aquí a 10 o 15 años, que se produce una separación entre lo que es el ciudadano y el arte. Si no nos enseñamos a los niños a reconocernos, ¿no es cierto?, quiénes son sus creadores y qué es lo que hacen, estamos sonados, qué cultura va a haber en este país, sin embargo eso está ocurriendo. Entonces, esos son índices, digamos, bastante importantes. Luego, a continuación, y ahora último, ocurrió un tema bastante crítico, ¿no?, en el caso del Consejo, como fue el tema de las postulaciones, ¿no es cierto?, al fondar. Se trataba en este momento, ¿no es cierto?, de hacerlo más viable, hacerlo mucho más expedito, ¿no?, y hacerlo vía internet, y la verdad es que fue un fracaso, fue un atorchamiento, y sobre todo con la molestia de miles de gente, ¿no es cierto?, que veía que las plataformas estaban colapsadas, se cambiaron los plazos, después terminó, ¿no es cierto?, haciéndose aplicaciones por papel, etc. Entonces, son señales, son síntomas, son cosas que nos estamos viendo, y que en alguna medida te están diciendo, ah, espérate un poquitito, entonces lo que pasa es que a este gobierno realmente no le importa el tema de la cultura, esa es la realidad. Aún cuando el ministro de Hacienda en un seminario decía, para esto, esto fue antes del presupuesto, para el gobierno, la cultura es un tema primordial, acto seguido, vemos lo que yo te acabo. Te voy a preguntar justamente eso, ¿sienten ustedes como este conglomerado que reúne a todo tipo de artistas poco apoyo? Porque, lo comentabas tú, el premio Cervantes que se entregó, músicos que son destacados en medios internacionales, en Europa, por ejemplo, películas que son altamente exitosas y que destacan la labor del producto chileno, sin embargo, pese a eso, la percepción de ustedes al parecer es que no es un antecedente o no es un elemento para cambiar y para ayudar a producir más. Es que eso es lo que a nosotros resulta un poquitito contradictorio, yo diría más bien dramático, porque de este lado los creadores están haciendo lo suyo, y de parte de allá del Estado yo creo que no están haciendo lo que corresponde. Ahora, si tú me dices, si yo estoy apoyando a gente con talento y el resultado es este, ¿por qué no sigo apoyándolo? Al contrario, lo que yo tendría que hacer es doblar ese apoyo, porque en realidad está dando buenos resultados y significa imagen país también, pero más importante, significa, ¿no es cierto?, beneficiar al pueblo chileno, si finalmente nosotros trabajamos, no para nosotros, trabajamos para el pueblo chileno, para la cultura de nuestro país. Y yo creo que no hay, no hay en ese sentido, ¿no es cierto?, no sé si es alguna de lo que se dice, del tema cultural de verdad, yo creo que no es popular la cultura, ¿no es cierto?, en este caso para el gobierno. Edgardo, fomentar la cultura o ayudar a crear más productos pasa solo, por ejemplo, por preocuparse, lo decía el Ministro de Cultura hace un par de meses, no recuerdo en específico, pero habló en un momento de hinchar más a los privados para que aporten y todo. También. ¿Pasa también un poco por eso? Sí, cómo no, sí, hay un aporte importante que tienen que hacer y pueden hacer los privados, como lo hacen en todas partes del mundo. No estamos en este caso diciendo, no, todas las responsabilidades exclusivamente del gobierno. De hecho, hay en este momento un anteproyecto de ley de donaciones culturales que yo creo que si eso resulta y sale, en el cual nosotros hemos participado, hemos dado nuestra opinión, creo que va a ser un gran beneficio también para esa parte, digamos, de lo que significaría otro aporte, digamos, para la cultura, que es la ley de donaciones culturales. Yo espero que eso funcione y salga dentro de, digamos, de los plazos que tiene este gobierno. Y eso, por lo tanto, como te digo, es otra parte, digamos, del apoyo, que sí nosotros reconocemos como importante también. Quiero agradecer, Edgardo, por conversar esta mañana con nosotros. Bueno, ahí estaba clara la información que nos entregaba Edgardo, ustedes lo escuchaban en su propia voz. Desafío, además, para el 2012 respecto a todo esto que conversábamos, a lo destacado que está haciendo también la cultura. Yo lo ponía de ejemplo en distintos puntos, principalmente por el producto chileno que se está elaborando y también los temas que quedan pendientes que abordábamos en este balance cultural, Carlos. Interesante hacer ese tipo de balance cuando generalmente solo se trata de otros números, de otras áreas que nos acostumbran más, sobre todo en economía, fin de año. También hay que revisar esto, que por cierto es muy, muy clave. Gracias, Katy. Chao, buenos días.